Tres millones de indígenas luchan en Colombia por conservar sus costumbres y reglas. La mayoría vive en resguardos, en ellos hablan sus lenguas y practican sus tradiciones. Tal vez la que más polémica genera en el país es la que tiene que ver con la aplicación de la justicia, porque sus códigos y el estilo de ejercerla son incluso calificados de salvajes. Pero ellos, fieles a sus creencias, las defienden. Si fuera tan salvaje, todo el mundo ya se hubiera retirado del resguardo. Yo creo que para muchos, por ser tan tolerantes, estamos viviendo una guerra absurda. Y yo creo que si el país actuara y ayudara a orientar a la juventud, más que todo, yo creo que no estaríamos en este problema. Y como le digo, como la justicia ordinaria está actuando, hay veces por dinero, en muchos casos los jueces se ven involucrados en esto por el factor económico, lo que no pasa en la justicia indígena. El concejal Julio Piñacue es un experto en la justicia indígena. Y también conoce mucho la llamada justicia de los blancos. Por eso está convencido de que un buen latigazo es mucho más efectivo que enviar a un delincuente a la cárcel. Es como un niño chiquito cuando desobedece en la casa, el padre lo castiga. Y es lo mismo, o sea que no son látigos, porque a los 15 días el implicado o el castigado ya está sano y salvo nuevamente trabajando con su familia. Y hasta los propios castigados la respaldan. Alirio Quiguanás vivió esa amarga experiencia después de robar una ternera. Su comunidad lo condenó a recibir 10 fuetazos. Como humano cometí un error muy grande que era el robo. El robo que es muy común, ¿no? Entonces, el cabildo como máxima autoridad, en conjunto con la comunidad, me corrigieron. Alirio experimentó un doble sufrimiento. Primero era el dolor físicamente, pero el dolor también por haber cometido ese error. El sentimiento de vergüenza frente a la comunidad por ese error cometido. En lugar de encerrarlo, le permitieron reflexionar y rehabilitarse. Hoy es un digno ejemplo para los indígenas países. Me sirvió mucho porque ahora estoy en la comunidad. Participo en los trabajos comunitarios, en la asamblea. Tengo derecho de participar en las opiniones. Este es el cepo, un elemento que fue traído por los españoles precisamente para castigar a los indígenas y a sus esclavos en la época de la colonia. Sin embargo, fue instalado en todos los resguardos del país como símbolo de la aplicación de la justicia contemporánea. Como nos lo explica el concejal Piñacue, ante una falta grave como asesinato o reincidencia en actividades delictivas, no hay quien se salve de este castigo. Acá es para los más grandes. Hay unos que le ganan en cuerpo a los otros. Tienen más canillas. Acá es para una señora que también es de una pata gruesa. Para acá es un niño que ya se va al extremo y también iría. Porque aquí la justicia no es para el más chiquito ni para el más viejo, sino es para todos por igual. Y los que discuten y toman la decisión son los adultos de la comunidad que se reúnen en una asamblea. Allí escuchan argumentos a favor y en contra y dan la oportunidad al acusado de defenderse o de aceptar su culpa. En este caso, la pena es aminorada, pues los comuneros estimulan el proceso de reflexión que consideran imprescindible para que el delincuente cambie de proceder. Con la justicia indígena se pretende no solo reprimir el delito, sino también rehabilitar a quien lo comete. De eso fuimos testigos cuando una mujer fue sentenciada a cinco latigazos. En Nasa, su lengua autóctona, dos mujeres explican que Rosa, esta compungida mujer, robó un gallo del vecindario y fue hasta la casa de ellas para prepararlo. Su mayor argumento consiste en revelar que ellas mismas comieron de la sopa que Rosa cocinó. Se argumenta que el castigo debe ser moderado porque ella es madre soltera y no tiene recursos para criar a su hijo. Cuando la interrogan, ella lo niega todo. Entonces, los más ancianos dicen que es necesario aplicar la justicia indígena porque Rosa podría cultivar la tierra o pedir ayuda. Pero que la pobreza no puede ser disculpa para cometer un delito. Finalmente, recibe su castigo. Ahora el mandato es que Rosa se aleje un poco de su comunidad para que pueda reflexionar. Y mañana todo será olvidado, dándole a esta campesina indígena la oportunidad de seguir su vida normal sin discriminaciones ni encierros. Según las normas del país, los indígenas solo pueden ser juzgados por la justicia ordinaria si cometen un delito por fuera de sus resguardos. Así, los indígenas colombianos siguen fieles a sus tradiciones y utilizan las herramientas jurídicas que les otorga la Constitución de Colombia para manejar la seguridad y la convivencia en sus comunidades.